saludos vigente de mvpn que dios les bendiga a ustedes y a los suyos edwin y alexis díaz tienen una curiosa apuesta y que bueno de estos dos hermanos boricua que militan para los mechs y rojos de cincinnati respectivamente ambos cerradores así es pues en el mundo del béisbol señores está lleno de historias emocionantes cosas extrañas cosas interesantes y en esta ocasión pues para la temporada 2024 los hermanos día hicieron una apuesta entre ellos y hago aclaración de apuestas sana no la apuesta de que está involucrado yo digo tan y demás hago esta aclaración para que la gente no se vaya a interversar no se preocupen por esta situación el punto es que ambos hermanos son muy bien conocidos por sus habilidades en el montículo sobre todo para la última parte de los juegos cuando hay que cerrar los mismos el punto es que estos dos jugadores pues han hecho una apuesta en qué consiste pues quien sabe menos juegos de los dos tendrá que pagar una cena familiar al final de la temporada el año 2024 y aunque hay una gran diferencia en nombre de dinero perdón en cuanto a enorme de la cantidad de dinero que gana porque obviamente hoy en día ganan un montón de dinero mucho más que alexis pues la apuesta no importa quién pierda hay que pagarlo eso no es eso no quiere decir que porque hoy en día si es que no la gana como gana un montón de dinero mucho más que alexis eso no quiere decir que que edwin lo va a pagar o si alexis pierde la va a pagar alexis y la paga edwin es porque él salvó menos juegos o sea la apuesta entre estos dos hermanos ha captado la atención de muchos aficionados del béisbol que están ansiosos por ver que termina la temporada para ver la tabla de salvados de ambos jugadores y ver al final quién va a salvar menos juego de los dos aunque eso no hay que no habrá que finalizar la temporada para poder notar eso quizás antes de que finalice ya podremos tener una idea clara aunque no en su totalidad pero sí una idea bien clara antes de continuar con este interesante contenido señores quiero pedirles que se suscriban al canal si te no lo has hecho hay mucha gente que está que ve este contenido pero no estás suscrito mi gente por favor mi gente eso es gratis eso no es un peso que usted va a tener encima por favor suscríbase deje sus comentarios también eso cuesta nadie me gusta que también cuesta nada eso señoras y así que por favor les pido que hagan esto nosotros agradecemos también el apoyo de muchas personas que nos están ayudando con esto pues el punto es que en la última instancia la apuesta entre los hermanos días es un recordatorio de que el béisbol es más que un juego señores es un deporte que une a las familias las comunidades y qué bueno señores vamos a tener un reporte a propósito de eso de los hermanos de la familia cuña escobar garcía que son los que más miembros han tenido dentro del béisbol pero eso es más adelante vamos a tener un interesante contenido con relación a eso así es que mientras los hermanos días compiten el campo de juego también comparten momentos recuerdos ellos se llevan muy bien qué bueno que me gusta ver esta hermandad que hay entre ellos de estos hermanos edwin y alexis díaz ambos lanzadores de las grandes ligas uno con los mex en el caso de alexis de pronto edwin y en el caso de alexis con los rojos de cincinnati la particularidad también es que ambos son cerradores que dios les bendiga ustedes ser los suyos mi gente de enví bien